La Iglesia de Jesucristo La esperanza, la escalada cuaresma El pueblo de Dios avanza Hasta la cumbre en Pascual En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que nos llama a la conversión Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Pidamos a Dios perdón de nuestras faltas y pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y audiencia Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor El Señor tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad, ten piedad de nosotros Señor ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros Señor ten piedad, ten piedad de nosotros Señor ten piedad, ten piedad de nosotros Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal Progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo Y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis Dijo Dios a Noé y a sus hijos Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes Con todos los animales que os acompañaron Aves, ganado y fieras Con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra Hago un pacto con vosotros El diluvio no volverá a destruir la vida Ni habrá otro diluvio que debaste la tierra Y Dios añadió Esta es la señal del pacto que hago con vosotros Y con todos los que viven con vosotros Para todas las edades Pondré mi arco en el cielo Como señal de mi pacto con la tierra Cuando traigan nubes sobre la tierra Aparecerá en las nubes el arco Y recordaré mi pacto con vosotros Y con todos los animales Y el diluvio no volverá a destruir los vivientes Palabra de Dios Te alabamos Señor Descúbrenos Señor tus caminos Descúbrenos Señor tus caminos Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Descúbrenos Señor tus caminos Señor enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador Descúbrenos Señor tus caminos Recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad Señor Descúbrenos Señor tus caminos El Señor es bueno, es recto y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Descúbrenos Señor tus caminos Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre El inocente por los culpables, para conducirnos a Dios Como era hombre, lo mataron Pero como poesía, el Espíritu fue devuelto a la vida Con este espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados Que en un tiempo habían sido rebeldes Cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé Mientras se construía el arca en la que unos pocos, ocho personas Se salvaron cruzando las aguas Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva Que no consiste en limpiar una suciada corporal Sino en impetrar de Dios una conciencia pura Por la resurrección de Cristo, Jesús, nuestro Señor Que está a la derecha del Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto Se quedó en el desierto cuarenta días Dejándose tentar por Satanás Vivía entre fieras Y los ángeles le servían Cuando arrestaron a Juan Jesús se marchó a Galilea A proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el plazo Está cerca el reino de Dios Convertíos Y creed la buena noticia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Desde el miércoles pasado Hemos iniciado un camino Un ejercicio que nos lleva hacia la Pascua Lo llamamos Cuaresma Un camino de conversión Un camino de conversión En el que la palabra de Dios Va dándole unas razones muy fuertes A nuestro llamado por Dios De cambiar De convertirnos Entonces permitamos que sea la palabra La que estimule Nuestro camino de conversión La Cuaresma Son cuarenta días Que lleva la Pascua Para que Teniendo una buena Una experiencia de Dios Una profunda experiencia de Dios El corazón El corazón se llene de Él Como consecuencia Cambiemos No es un ejercicio De la voluntad Para que en estos cuarenta días Cambiemos comportamientos No se cambian comportamientos En cuarenta días Se llena el corazón de Dios Y como consecuencia De que el corazón Se llene de Dios Ya Eso es otra cosa La manera como usted viva Y la manera como usted Aprenda a relacionarse Con usted mismo Con Dios Y con los demás Y por eso Hoy se nos presenta En el primer domingo De Cuaresma Dos elementos importantes El primero Empleado desde el Génesis Y en las dos lecturas Lo que pasó después del diluvio Acuérdense que la humanidad Era malvada Perversa Es lo que dice el Génesis Y entonces Dios envió el diluvio Pero no exterminó a todo Se salvaron ocho Dice en la segunda lectura E hizo una alianza Dios con ese pueblo Tiene un bello símbolo Ese tema de la alianza De ahí en adelante Dios tomará la decisión Ni siquiera le pide A alguien que haga una alianza Que le responda Sino que él hace su alianza ¿Ya? Una alianza donde Dios Protegerá a su pueblo Esa primera conciencia La tenemos clara Hasta el día de hoy Dios no quiere Destruir Dios quiere Hacer una alianza Proteger A cada uno de nosotros Y por eso Pues vale la pena Que cada uno de nosotros Revise Eso que el Salmo 24 Hoy Proclamaba Como oración Enseñame Enseñame tus caminos Como yo Guardo tu alianza Como camino Siendo leal a ti ¿Ya? Si voy por tus caminos Tus caminos son seguros Si voy por otros caminos Me destruyo Siempre que me alejo de Dios Cuando el hombre se aleja de Dios Se vuelve perverso Y al volverse perverso Se destruye Entonces es lo primero Alianza Siempre 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 ¿Ya? Échele el discurso Sociológico Psicológico Psiquiátrico Antropológico Ideológico Político Y todos los ínticos Y ógicos Que hay Si el hombre se aparta de Dios Se destruye Y destruye a los demás Pero Dios No tiene ese deseo Es decir Usted como se destruye Yo lo destruyo Sino yo tengo una alianza Con usted ¿Ya? Ese es el arco Que sale en el Génesis El arco iris Después de la tribulación Sale el arco El arco Es un instrumento De guerra Pero el arco Mira hacia el cielo No mira hacia allá El pacto de Dios Es Antes de hacerme daño Antes de hacerles daño Me hago daño O sea Prefiero yo hacerme daño Que hacerle daño A ustedes Es un signo profundo De El pacto de alianza Y ese pacto de alianza Y ese es el segundo punto Es lo que Dios Plenamente Muestra En Jesucristo Por eso el primer domingo De cuaresma Es el domingo De las tentaciones En el evangelio De Marcos Solo se presenta Una síntesis En los otros evangelios Es mucho más detallado Lo que sucedió Pero en este Solo es una síntesis Solo es un enunciado Jesús Empujado Dice Empujado Por el espíritu Ya Eso es un signo Muy profundo Es decir Es Dios mismo Que Quiere que Que su hijo Tenga esta experiencia Es tentado Es tentado Por satanás Nos sirve Caminar en este mundo Esto no es solo Cuarenta Eso es todo un símbolo En la Biblia Símbolo La Biblia usa muchos símbolos Cuarenta Cuarenta años Duró el pueblo de Israel Después de que salió Esclavo Hacia la tierra prometida Cuarenta años Caminando hacia la tierra prometida Curioso porque la tierra prometida Desde Egipto Hasta La Palestina Porque estaba muy lejos A pie Eso es como un mes Porque Dios Duró cuarenta años Llevando a ese pueblo Desde Egipto Hasta la Palestina Y se demoró cuarenta años No un mes Que era lo que se demora Uno a pie Y ahí para allá Porque cuarenta Es un signo De purificación Cuarenta días Estuvo Moisés Cuando recibió Las tablas de la ley El profeta Elías Cuarenta días también En el desierto Jonás también Los cuarenta Es un signo Como de Vamos poco a poco Caminando Liberándonos De tantas mañas Sacando Lo que hay de nosotros De fiera Que le hace año A los otros Y también Tomando distancia De las fieras De este mundo Que también nos Destruye nuestra vida Y nuestro corazón Y teniendo una profunda Y teniendo una profunda experiencia De Dios Esa es la cuaresma Esa es la cuaresma Permitamos entonces En estos cuarenta días Renovar La alianza Con Dios Saber que La tentación Es esa Esa Insistencia Del demonio De que usted Haga una vida Sin Dios Y entonces Se ha preso Se ha presa De una cantidad De fieras Que lo quieren destruir Usted también Dejándose llevar Por la tentación Termina siendo una fiera Que acaba con los otros Depredador Depredadora Y por eso Más bien Permítase Purificar su vida Limpiar su corazón De tantas máscaras De tantas cosas Para que Pueda tener Una experiencia De Dios Profunda Apenas termina El desierto Jesús Va Otra vez A retomar Esa alianza De Noé Con Dios Se ha cumplido El plazo El reino De Dios Está en medio De ustedes Crean en la buena Noticia Es decir Jesús no viene A asustar No es que Usted se va a ir Al demonio Y usted se va A condenar Y por eso Tiene que cambiar No esa no es La dinámica De Jesús Esa no es La propuesta De Jesús No es Yo lo asusto Y como usted Se asusta Entonces ahí si Se pone a caminar Finito Esa no es La propuesta De Jesús Ni nadie Cambia así Tampoco Nadie cambia Perdonen que les diga Pero nadie cambia A la berraca A la berraca Nadie cambia Si yo lo obligo A usted Usted me dice Si si Porque si no Después se me acaba El negocio Me deja dar El besito O se me acaba La alegría Con usted Entonces yo le digo Que si Pero realmente No cambia Nadie cambia Porque le echan Un discurso Nadie cambia Por eso Dios ha tomado Dios ha tomado La opción Que es la única Que cambia Y la opción Absoluta De que es Inminente El reinado De Dios Que Dios Está obrando Aun en esa realidad Tan oscura Y tan complicada Que hay la vida Llena de fieras Y llena de ángeles Hay Dios Obra Dios actúa Y esa es la buena Noticia La buena noticia Es que aun cuando En el corazón Nos damos cuenta Que tenemos tantos Intríngulos Tantos chicharrones Tanta cosa rara Dios obra Ahí Esa es la buena Noticia Lo interesante No solo es que sea Una buena noticia Que Dios obra Y ejerza su reinado En cada uno De nosotros Lo interesante Es que usted Crea Crea Que en la miseria Suya Y en la miseria Mía Dios reina Dios obra Y Dios transforma Ahí está la dinámica De la conversión Por eso les digo No es un esfuerzo moral Yo no Yo fumo Y ahora no fumo Yo tomo Y ahora no tomo Yo soy mal geniado Y ahora no lo soy Entonces una lucha Moral ahí No No Es que En la miseria Que soy yo Dios obra Dios me ama Dios tiene una alianza Conmigo Lo más complicado Es creerlo Pero cuando usted Lo cree Se dinamiza En su vida El reino De Dios Que es buena noticia Ese es el camino Cuaresmal Le invito a que Lo tome así En estos En esto que resta De la cuaresma Dios te salve María Él es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto El poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Vamos a hablar Con Dios Vamos a internarnos Con Él Allá en lo profundo Del desierto La oración La Eucaristía Es como si nos fuéramos Al desierto Al lugar De la purificación Al lugar Del encuentro Con Dios Pero también Al lugar Donde El tentador Quiere alejarnos De Dios Por eso vamos A hablar con Él De tú a tú Aquí no hay miedo Aquí no hay apariencia Aquí es el diálogo Sencillo Y honesto De una criatura Que con humildad Le dice a su Dios Enséñame Enséñame A descubrirte Enséñame Tus caminos Enséñame Cómo debo Actuar Vivir Pensar Enséñame A expresar Mi amor Mi afecto Mi sentimiento Mis emociones Sin destruir Enséñame Porque sólo tú Señor Que Viniendo De la divinidad De la trinidad De la eternidad Quisiste asumir Nuestra naturaleza Nos puedes enseñar A superar Todo lo que nos esclaviza Y nos ata Dile Háblale al Señor Que te esclaviza Que te ata Que te quita La paz Pues díselo Hoy al Señor Él es buena noticia Para ti Él es liberador Él está en tu Realidad De miseria De fragilidad Él tiene un pacto Contigo No se corre De ese pacto De amor Él te protege Y te cuida Pero también Dile Que te ayude A creer más Y confiar más En Él Peregrino ¿A dónde vas? Si no sabes A dónde ir Peregrino Por un camino Que va a morir Si el desierto Es una arena El desierto De tu vivir Quien te guía Y te acompaña En tu soledad Y también Ora por los otros Por tus familiares Amigos Parientes Por tu pareja Pídele al Señor Que ellos también En este camino Cuaresmal Crean más Que Dios puede Obrar En ellos Que Dios puede Transformarlos Que Él puede hacer Cosas maravillosas En alguien Que cree No te dejes Llevar por la tentación Ni que ellos Se dejen llevar Por la tentación De pensar Que porque eres Pecador Frágil Débil Dios Se ha olvidado De ti O se ha olvidado De ellos Por eso Ora por ellos Por tus amigos Que se liberen De aquello Que los esclaviza Que no se den Atrapar Por las fieras De la sociedad De la vida De la cultura De la apariencia De la cultura Del consumo De la cultura Del poder Protege Señor A esos seres queridos A esos amigos Para que no cedan A las tentaciones Y se aparten De ti Solo en mi Dios Que me dio La libertad Solo en mi Dios Me guiará Y vamos a pedir Por nuestro mundo Por nuestro país Por nuestra iglesia Para que hoy Podamos también Decirle al Señor Que obre Y creamos Que Él puede obrar Y está obrando Aún en un mundo Lleno de guerras En un país Tan complejo Y dividido Como este En familias En situaciones Complejas Que podamos ser Instrumentos De su amor Que al creer En que su reino De Dios Está en medio De nosotros Podamos creer Que Él puede Hacer cosas maravillosas En nuestra sociedad Solo en mi Dios Que me dio La libertad Solo en mi Dios Me guiará Padre amoroso Eres bueno Eres grande Tienes una alianza Con nosotros Te damos gracias Por tu amado Hijo Jesucristo Que ha vencido El mal Recibe nuestras súplicas Creemos Que tú nos escuchas Y acompañas A ti la gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Amén El Señor nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Se hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoges Acoges Mi vida Y mi oración Acoges Mi vida Y mi oración Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te rogamos Señor Que nos dispongas debidamente Para ofrecer Este sacrificio Con el cual celebramos El inicio De este misterio venerable Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con usted Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Así Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él Consagró la práctica De nuestra penitencia Cuaresmal Con un ayuno De cuarenta días Y venciendo Todas las tentaciones Del demonio Nos enseñó A dominar Las seducciones Del pecado Para que celebrando Con espíritu renovado El misterio pascual Podamos llegar un día A la Pascua eterna Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Lleno nos está El cielo y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Osana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Danote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el primer domingo De cuaresma Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo El Cardenal Luis José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos difuntos Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud De la vida En la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y con María Nuestra Señora Del Pilar Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Es la oración Sincera La que nos va llevando Poco a poco En ese camino De conversión Ahora Extendamos nuestras manos Y digamos juntos Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu Rey Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan Perdón Perdón Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Padre bondadoso Y concédnos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Y vamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Decen ahora Fraternalmente La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedad de nosotros De piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero en una palabra tuya Estará para sanarme Dos filas en el centro Los que van a convulgar Códicos en el centro Y en el centro Ad tapetente Venimos Listo Listo Amén. Amén. Aquí. Aquí. Aquí estoy, Señor, pidiéndote que me enamores. Llévame al desierto, háblame a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Aquí estoy, Señor, pidiéndote que me enamores. Llévame al desierto, háblame a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí, háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí, háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, Señor, enamórame de ti. Gracias. 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 Oremos. Alimentado Señor de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero Y a vivir de toda palabra que procede de tu boca por Jesucristo nuestro Señor Terminada la misa el que desee estaré confesando allá en el confesional El Señor esté con ustedes Derrama sobre tu pueblo Señor la abundancia de tu bendición Para que su esperanza crezca en la adversidad Su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Se pueden ir en paz Demos gracias a Dios Feliz domingo, feliz semana Junto a ti María, como niño quiero estar Tómame en tus brazos, lléame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 Madre Amén Amén Amén